Hola amigos de Rollercoaster México, ¿cómo están? Bueno, como lo vieron en el título del video, este miércoles 8 de enero del 2020 se anunció las empresas que estarán participando para operar la nueva feria que se ubicará en Chapultepec. En conferencia de prensa, la secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, informó que seis empresas estarán participando y se han inscrito para la licitación del nuevo parque de diversiones en el lugar que actualmente ocupa la feria de Chapultepec. Estamos elaborando junto con ellos un cronograma de trabajo para la presentación de los proyectos. El pasado lunes y martes 6 y 7 de enero del 2020, estas empresas visitaron el lugar para checar el predio, infraestructura, entre otros temas que pueden ser útiles para iniciar con el proyecto en este espacio. La empresa que gane la licitación primeramente deberá cumplir con los lineamientos establecidos para la Ciudad de México y uno de ellos es presentar la propuesta para un nuevo parque con pueblos mecánicos estáticos y dinámicos y en este caso se deberá de tomar en cuenta estas opciones. Conmemorar un acontecimiento histórico, basarse en personajes míticos o de atractivo popular, enfocarse con elementos multimedia o realidad virtual y bueno en este caso tener temas geográficos. El registro para la licitación se abrió el 18 de noviembre del 2019. Este registro concluyó el 16 de diciembre del mismo año. El gobierno de la Ciudad de México todavía no elijo una empresa ganadora, pues seguirá revisando los resultados de la encuesta que lanzó el octubre del año pasado a través de su página Plaza Pública. Las empresas que estarán participando son las siguientes. Cavi Entretenimiento, Software Fund, Six Blacks México, Quantum Servicio, Mota Engil México y Negrete Garza. ¡Suscríbete al canal! Con más de 70 años marcados por un crecimiento permanente, Mota Engil hoy se encuentra entre las mayores constructoras del mundo. Con la audacia que nos caracteriza, apoyada en la competencia técnica y en la capacidad de ejecución de proyectos en más de 40 países, nuestra presencia se extiende a nivel mundial. Conozca el mundo Mota Engil. En América Latina, hoy somos un participante de referencia a nivel regional. En Perú, desde 1998, somos reconocidos por las competencias técnicas innovadoras y disponemos de una oferta integral de servicios en todo el sector de las infraestructuras. En México estamos desarrollando algunos de los mayores proyectos de infraestructuras, además de invertir en sectores como el medioambiente, la concesión de transportes y energía, donde ingresamos como primer productor del sector privado, sin olvidar el sector del turismo, donde estamos desarrollando un lugar del sueño. La empresa que se lleve la licitación tendrá que cumplir con los lineamientos antes mencionados y será ella la que definirá el futuro de la icónica montaña rusa. ¿Ustedes creen que continúen los futuros proyectos? Compártenos tu opinión en los comentarios. Si quieres continuar con más información de la Feria de Chapultepec, recuerda seguirnos en Rollercoaster México en Facebook y Rollercoaster MX en YouTube. El proyecto ganador lo anunciarán a mediados del mes de abril, y es cuando sabremos la empresa y el nuevo proyecto que se viene para Chapultepec. Recordemos que aún no se tiene una propuesta final por las empresas. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Shebao, comentó que se tomarán en cuenta todas las propuestas en la medida que sean razonables. La recepción de preguntas de los interesados será el 13 y 14 de enero del 2020 en las oficinas de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales, Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. Mientras que la Junta para Solventar Dudas se llevará a cabo el 17 de enero del presente año. En tanto, la presentación de las propuestas será del 18 de enero al 18 de marzo, y como se lo comentamos, el proyecto se dará a conocer el 20 de abril. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de este proyecto que se viene para este año. Y pues bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.